Y observen ustedes esto porque un cocodrilo protagonizó todo un espectáculo al salir corriendo hacia el mar debido a la cercanía de varias personas quienes lo sorprendieron mientras tomaba el sol en la arena. El hecho ocurrió en Isla Paloseco, en Parrita, Punta Arenas. Las autoridades recuerdan a los bañistas a estar muy atentos debido a una mayor presencia de estos reptiles en las costas y ríos de nuestro país.